Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La dura respuesta de Juan Guaidó a Nicolás Maduro cuando éste insinuó que estaba escondido en una embajada. El dictador volvió a remeter contra el jefe del Parlamento, quien reacciona a través de la red social Twitter. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video argumentando frente a toda esta información que viene. Deja un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar. Nicolás Maduro dio a entender que el líder parlamentario y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, estaba escondido en una embajada, aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente en un señalamiento que negó de inmediato al dirigente opositor. Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos con complicidad del prófugo de la justicia escondido en una embajada. Así fue como dijo Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores. Maduro no nombró de manera expresa a Guaidó y tampoco precisó de qué país es la embajada a la que se refirió. Ya Maduro en otras ocasiones ha calificado como prófugo de la justicia a Guaidó, jefe del Parlamento, el presidente encargado de Venezuela. El líder opositor blancó de diversos procesos judiciales, aunque por el momento no se conoce que exista una orden de arresto en su contra. Le respondió poco después. Maduro, estoy donde siempre, con la gente, cosa que tú no puedes hacer. Te mienten, escribió en Twitter. Guaidó tiene varias causas judiciales abiertas desde que todo el pueblo venezolano reconoció al nuevo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, cuando prometió desplazar a Maduro el poder respaldado por Washington, que ha emitido una bacteria de sanciones económicas contra el gobierno socialista. Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador al mandatario, acusándole de ser reelecto fraudulentamente. El 25 de mayo, la Fiscalía venezolana pidió al Tribunal Supremo de Justicia considerar organización al Partido Político de Guaidó Voluntad Popular. El fiscal general Tarek William Zapp, de línea chavista, vincula a Guaidó y su tolda con una fallida incursión naval de hombres a principios de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses imputados. Justicia, justicia, va a haber justicia, ustedes verán. Auguró Maduro en su intervención. El gobernante socialista acacha a Washington y sus sanciones la crisis económica que atraviesa el país petrolero, con hiperinflación y un colapso de sus servicios públicos que ha causado el éxodo de unos cinco millones de migrantes desde finales de 2015, según la ONU. Nos quieren asfixiar como asfixiaron a este joven afroamericano George Floyd, expresó Maduro. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información a través de Facebook, a través de WhatsApp. Deja tu like y tu comentario. Gracias por estar acá. Esto es Noticias Al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias Al Día.